Un compromiso para reducir accidentes de tránsito es la señalización vial y el mantenimiento de las redes semaforización. Los trabajos del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial se adelantan actualmente en los puntos críticos de la ciudad. El señor alcalde aprobó un presupuesto muy importante que permita casualmente adelantarse estas obras y dentro de ellas son tres frentes de trabajo. Una que es un plan de señalización en lo que se denomina el cuadrante de la zona céntrica y el otro es un cuadrante en lo que se llama la zona de salud aproximadamente por 300 millones de pesos. Nosotros en este momento estamos en un cuadrante número uno que es el centro y terminado este lugar pasamos a lo que es la zona de salud. El otro frente de trabajo tiene que ver de toda la señalización sobre lo que es la malla vial o el topping que se hizo, que es nuevamente haciendo el trabajo de señalización especialmente de pasos pedatonales. Será una millonaria inversión que realizará el gobierno municipal en materia de movilidad en la Villa de Céspedes. Para este año está aprobado un presupuesto de 400 millones de pesos para comenzar a señalizar las zonas periféricas de la ciudad. O sea en aquellos barrios donde hay una serie de peticiones o requerimientos con la señalización y ya vamos a llegar y este objetivo está para terminar en el mes de junio. Y a partir del segundo semestre de este año 2019 está 400 millones de pesos en señalización para aquellos puntos de mayor accidentalidad que ya están plenamente identificados del 2017 y 2018. Es como volver nuevamente a hacer el repaso de lo que es la señalización en la ciudad. Según cifras del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en Tuluá hubo una reducción significativa en muertes por accidentes de tránsito en el año anterior. Las estadísticas así lo dicen. Nosotros en el año 2017 se presentaron 23 muertes violentas aquí en la ciudad en accidentes de tránsito. Para el año 2018 se redujo en 10, o sea se presentaron 13. 13 es alta todavía para la ciudad. Pero este es un trabajo que está en un tridente que se llama la señalización, el cumplimiento de las normas de comportamiento del tránsito y eso nos permite generar una cultura en la ciudadanía en cuanto al uso adecuado de lo que son las zonas.